Hola muñecas, ¿cómo están? Bienvenidas otra vez a mi canal, si tú eres nuevo o no, por aquí mucho gusto, mi nombre es Erika, espero que te quedes, que te guste el canal, que te puedas suscribir y hoy como lo hago es por el título del video, juntas vamos a estar haciendo este look en tonos rojizos, ideal para estas fiestas decembrinas, si te interesa te invito a que te quedes conmigo como primer producto voy a estar utilizando este delineador en gel en un tono blanco como sustituto del primer y lo estoy haciendo así porque quiero intensificar un poquito más los tonos y este delineador en gel lo voy a sellar con esta sombra en un tono crema como primer tono de transición voy a estar tomando este café medio y lo estoy aplicando un poquito arriba de mi cuenca y esto lo estoy haciendo con la ayuda de un pincel bastante suelto especial para difuminar para darle un poquito más de calidez al café anterior voy a estar tomando esta sombra que es un naranja oscuro y justo la voy a estar aplicando arriba también de mi cuenca ahora voy a empezar a tomar estos tonos rojizos que díganme que no son bellos este primer tono es en un acabado un poquito satinado realmente casi no se nota al momento de transferirlo al párpado y con este tono ya voy a empezar a intensificar el área de la cuenca aquí también lo estoy aplicando con un pincel para difuminar pero este es más pequeño que el anterior ahora voy a tomar este delineador en un tono café oscuro y con esto voy a marcar todo mi párpado móvil esto lo estoy haciendo porque quiero que la sombra siguiente cobre mucha más intensidad una vez que terminé de aplicar el delineador por todo el párpado móvil y antes de que seque es importante que se pueda difuminar los bordes y esto lo estoy haciendo con la ayuda de un pincel y llegó el momento de utilizar esta sombra metalizada que es hermosísima y vean nada más la pigmentación esto lo estoy haciendo con el pincel en seco y vean que sobre la base oscura esto queda hermosísimo y lo único que hago para que el tono se vea bastante intenso es solamente aplicar la sombra a toquecitos para intensificar la parte externa voy a utilizar esta sombra en un tono negro y con un pincel biselado pero algo gordito lo estoy aplicando en el último tercio de mi párpado móvil y también lo estoy metiendo un poquito sobre el área de la cuenca una vez que tenga la intensidad deseada lo que resta es difuminar y una vez más el brillo es cortesía de Glitter Pop 4 Lips y este es un tono hermosísimo díganme que esto no está bello, bello, bello lo que me encanta de estos productos es que de verdad duran muy bien sobre todo el párpado móvil y como ustedes lo pueden ver también es bastante fácil de aplicar y una vez que terminé de aplicar el glitter sobre los dos primeros tercios de mi párpado móvil ahora estoy utilizando este delineador líquido que es de té verde y es de larga duración ampliamente recomendado después de rizar pestañas aplico esta máscara de pestañas que es ya larga con aceite de mink que es buenísima voy a pasar al rostro voy a utilizar esta base que es la Silk Filling de Diamond Beauty oigan la verdad es que es la primera vez que uso esta base y cubre bien ya vean como aquí tengo muchas áreas rojitas como corrector voy a usar ahora otra base esta es de Kijay y este es el nuevo Foundation Stick el tono que yo tengo aquí es el Ivory y es por eso que a mí me va a ayudar para iluminar porque es un tono muy clarito para mí y para realizar el contorno en esta ocasión si lo voy a hacer con crema voy a estar utilizando otra vez el Foundation Stick pero este es en el tono tan y esto lo voy a difuminar con esta brochita se difumina muy muy bien voy a sellar la parte de la iluminación con estos polvos translúcidos para sellar el contorno voy a estar utilizando este tono de este dúo de Wet n Wild de blush voy a estar utilizando esta que es la Mixing Palette y esta es Aurora y también voy a utilizar este iluminador y también voy a utilizar este iluminador bellísimo y eso es a una sola vamos a regresar a los ojos y voy a tomar nuevamente este delineador y antes de que seque difumino un poquito y con esta sombra voy a sellar el delineador y con el mismo pincel con el que estuve aplicándola en el párpado móvil voy a irme a la parte de la base de las pestañas concentrando más en la parte extrema como último paso voy a aplicar un poco de fijador y bueno ya si ya queda el look final en los labios decidí utilizar un rojo intenso porque de verdad son de mis tonos favoritos yo sin problema los uso todo el año para esta ocasión utilicé este de Diamond Beauty que es en el tono Dolce Vita y que díganme que no es chulo de bonito a mí me ha encantado la verdad es que estos tonos rojizos están muy en tendencia ya vemos que con productos económicos podemos lograr looks muy bonitos yo me despido esperando que esto te sirva que te ayude a generar ideas y así puedas lucir chula de bonita para este 24 o el 31 de diciembre yo me despido no sin antes invitarte a que te suscribas compartas, le des like que me hagas llegar algún comentario o petición te mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto bye bye gracias a todos para qué te voy a reicht para ti que te guste que te atrallará lo que te va dejar y az Riddle que te va ¡Gracias!